hola gente voy a hacer un tutorial de cómo bloquear a snoke como personaje jugable vale puede que mucha gente o poca gente no sepa cómo bloquearlo vale y bueno lo que tengo que ir vale y apretar ese gol y esta zona donde están todas estas cosas y bueno nos va a aparecer una foto aquí vale y un botón y esta cosa que gira vale va a estar girando todo el rato y en la cápsula esta vale que donde va a estar el personal snoke vale y bueno para crear un club de snoke vale y bueno tenemos que pulsar el botón vale cuando la ropa de snoke vale la persona en la ropa y la cara snoke pase por en el centro vale así vale tenemos que así ahorrar 3 veces hasta que pare en snoke y luego se creara un clon y luego andara por aquí pues yo lo he matado vale osea se creara un clon y ya lo puedes desbloquear vale y estarán caminando por aquí es verdad vale miradlo vamos a sif y aquí tenemos vale doscientos monedas vale espero que haya gustado mucho este tutorial vale espero que haya servido espero que me haya explicado bien si no me explico bien por favor díganmelo en los comentarios y nadie grandes a Foundation en la Rduda chacén de chau